Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos nuevamente con VanPixel y vamos a seguir con nuestro... con nuestro... vamos a seguir con nuestra aventura en... Akesha, vamos a ver, tenemos que hacer esta mazmorra que se llama Jones Barrera Jones, vamos a... a entrar, vamos a hacerlo de modo difícil... Aceptamos... Vamos a... a cambiar nuestro setting para la pantalla Vamos a poner la pantalla... normal Esta es generalmente la pantalla que se usa para pelear para pelear Ya, ahora sí, entonces nos vamos y empezamos con esto ¡以上 deudas! Vamos a poner el tipo de Ballecher ¡oh! No妹 ¡sega, estabaагuen ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos juntarlos a todos en un lugar para poder hacerlo solamente una vez y que nos esparcen Para tenerlos a todos y pegarla todos juntos Así mismo, como lo hicimos ahora Vamos a ponernos esa ropita que nos ganamos Vamos a ver qué tal es No me conozco, mejor el viking ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Queremos llegar rápidamente a nivel 50 Ya en nivel 50 ya se pone otro tipo de... De... De premios y de... De mayor calidad para poder subir más rápido a la armadura Es un poquito diferente, así que... Vamos a llegar a este nivel 50 Y ya... Para que... Esto más que nada era para que todos ustedes sepan como... De... Llevar de... Empezar de 0 De 1 hasta nivel 50 Ya a nivel 50 ya empieza otro... Otro tipo de... Es lo mismo pero... Con más... Con más... Con más regalías... Con... Con... Con otras cosas para hacer... Con... Hay mucho para hacer... Demasiado... Esto más... De... De 1 a 50 es como... Más... Línea... Ya después 50 ya... Uno tiene muchas cosas que hacer... Puede ir para hacer cualquier cosa... Por eso vamos a llegar a este nivel 50 ya... Después ya... Vamos a hacer más pvp... Vamos a... Eh... Jugador vs jugador... Vamos a jugar... A... Hacer diferentes cosas... Con los diferentes tipos de... De... Carácter que tengo, ¿no? Solamente con Bumtixel... En este... Server solamente tengo un... Una... Una... Otro carácter de... 50... De nivel 50... Que ya está en... En... Phaeton... Y... Es una maga... Una Sorcerer... Que... Me gusta usarla para hacer pvp también... Tengo... Tengo... Tengo otros más... En otro server... Pero... En este server... Tengo una maga... Y tengo... A Bumtixel... Que van a ser 50... Tengo otros más también... Pero son más de nivel bajo... Y necesito tener otro nivel 50... Para poder usar un... Power Pass... Un... Un pase de poder... Para poder nivelar... Otro chico... A nivel... Más alto... Para llevarlo más... Para... North... Para... Eh... Bren del Norte... O para... Para punica... Pero para eso hay que tener dos... Nivel 50... Y tener... Eh... La maga en... O... La Van Pixel... En la... En punica... O en... Eh... Bent of... Brent del Norte... Por eso está ahí... Eh... Nivelando un poquito más a Manpixel Y entretenido, a mi uno se pasa lo pasa bien Subiendo los caracteres de nivel hasta 50 Hasta llenarlos con la madura Es entretenido, yo no entretenido por lo menos Pero la Manpixel, claro, la hicimos de nivel 0 a 50 A 46 que somos ahora Y lo queremos llevar a 50 Ya una vez 50, ahí ya lo tomamos con calma Vamos a grabar una vez Cuando, depende de donde ande Yo ya a nivel Nivelando ya fuera de cámara Porque se hace demasiado mucho Y ya no se lleva un orden Sino que ya es más Se hace lo que se puede Cuando se puede Probablemente que se puede La isla que se puede Pero sí, les voy a mostrar un poquito De cómo se hace Uno aquí, uno allá Y con los otros, como dije Voy a hacer otro video Pero con los otros caracteres que tengo Ay, además me mataron mucho Demasiado, demasiados Me pillaron justo Ya Por fin Costó un poco matarlo esto Ah, por aquí vamos Por aquí vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡ companies oyense! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah ¡AH REI! ¡Ah! ¡A ca There ya y con todo esto del superbe nivel 1 a 50 espero que todo sea entretenido y este juego es lo que se viene entretenido hay que jugar nomás y hacer lo mejor que uno pueda y seguir la guía, seguir las misiones hacer un poquito de todo, tomarlo con calma no hay que irse rápido, para qué, rápido para qué a no ser que quieran terminar rápido y irse a otro juego no sé, pero hay que hacerlo con calma y hacer lo que a uno le gusta porque no tiene sentido hacer las cosas a uno le gusta porque no lo van a disfrutar aquí, estas son pesadas acá hay una, es una fantana que hay que derrotar y te tiran cosas bueno, lo primero que hay que hacer es que hay que derrotar esas ánforas eso me quedé pegado eso 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 ya, ahora sí, ahora sí, vamos a la siguiente que está aquí eso, tiranla todos juntos a la záfora hay que derrotarla, eso eso es muy duro y ahora si, ahora la siguiente la del frente vamos a activar las ámparas eso era todo eso era todo en que aparecen todas estas fontanillas y ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si ahora si, 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 ahora si para ahi, pero acá, para acá, no para allá ah, eso, quiere dimensión de labio por aquí andamos por arriba en el techo y salió la parte demoníaca de Van Pitzel me encanta prebadura y 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 eso 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 es lo que tiene esta que tiene un alcance terrorífico eso es muy rápido a pesar de que es gordita jajaja y 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 la mazmorra en ratan hill en la montaña de ratan en la colina de ratan ah entonces nos vamos a ver en el próximo episodio y hasta aquí nomás vamos a llegar con esta con esta como le dijera yo con esta aventura con esta mazmorra y nos encontraremos nuevamente en el próximo capítulo ok que tenga muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches que les vaya bien y nos vemos hasta la vista